Good morning, everybody. Buenos días a todos. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy, el último, la última clase de la semana, ¿no? Mañana vacaciones, un día, 24 horas, 24 horas de vacaciones. A ver, vamos a saludar a los que están acá. Carlita Quispe, good morning. ¿Quién más? Karina Pérez, good morning. Cristel, good morning. Lizeth Hanhachi, good morning. Roxana Castro, Chucky Vilca, Anjeli Quispe, good morning. Muy bien, todos ahí listos para su clase. Cristina Quispe, ah, ya, Anjeli, Anjeli es Cristina, ¿no? José Pérez, Josécito Pérez, ya, selección, Asu, felicitaciones, congratulations. Muy bien, excelente, chicos. Toda la gente de selección, Karen Quispe, good morning. Bien, el día de hoy un tema bien sencillo, ya muchos lo dominan, pero vamos con algunas cositas que de repente no lo hemos captado, etcétera, ¿ya? Fiorela, ¿qué? Fiorela Rocha, Fiorela, ¿no es Carmen? Carmencita, ¿eres tú misma? Ah, ya, ¿quieres que te digan Fiorela? Perfecto, Fiorelita Rocha. Good morning. Ahí está. Muy bien, este, ¿qué les decía? Pues les estaba diciendo de que es un tema bastante sencillo, pero siempre hay, no se olviden esto hasta cuando estén en la universidad, chicos. Siempre hay un detallito, hay algo pequeño que no lo sabíamos. Y a veces, por este, darnos la de que sabemos bastante, o dominamos bastante las cosas, entonces ahí es donde fallamos en esa parte, ¿ya? Es muy importante, es una lección de vida eso de ser humildes con respecto a lo que uno aprende. Es muy, pero muy importante. ¿Cuántas veces a mí no me ha pasado que he dicho, oye, ¿para qué voy a ir a esa capacitación? Ya me la sé toda, ya sé todo lo que van a decir, pero después me doy cuenta, oye, mira, me había olvidado de ese pequeño detalle. O también, esa cosita pequeñita no la sabía. Bueno, vale la pena que he venido entonces, ¿ya? Entonces hay que tomar siempre la vida de esa manera, siempre con una humildad que nos va a llevar muy lejos, muy, pero muy lejos nos va a llevar la humildad, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Me esperan un momentito nada más mientras pongo todo esto. Ahí está, en modo presentación y modo moderador. Ahí está. ¿Qué más se hace? Ahí ya, mostrar barra de tareas. Listo. Y modo avanzado. Ahí está la presentación, chicos, de selección 1. Adverbios of place. Adverbios de lugar. Bueno, nosotros vamos a ver algunas palabras que tienen que ver con los adverbios de lugar, pero al final vamos a ver que también las frases preposicionales cumplen la función de adverbios de lugar, ¿ya? Su posición normal es posición final, ¿ya? Vamos a, no sé si para este, ah, ustedes no dan examen, pues, ¿no? Para el examen final, vamos a ver, cada semana estamos viendo un adverbio y cada semana estamos diciendo cuál es la posición normal. Entonces ya les digo, ya, uno o dos preguntas del examen final que ustedes iban a dar ese examen, este, viene con la posición, ¿ya? El adverbio de frecuencia, ¿cuál es su posición normal? A, B, C, D, etc. El adverbio de lugar, ¿cuál es su posición normal? Posición final siempre. Esa es su posición normal. Por eso digo, es normal. Y cuando está por énfasis al inicio, pues, no es su posición normal, sino que está enfatizando toda la oración, ¿ya? Eso ya lo hemos visto ya. Pasamos ahí a la siguiente y ahí tenemos, ahí dice, adverbio de frecuencia, final posición. Posición final, adverbios de lugar. Ahí tenemos a un señor y miren, el señor está here, aquí, here, aquí. También here, aquí mismo dice, ¿no? Muy bien. Y my grandparents lived here. Mis abuelos vivieron aquí. Ahí está. Al final, ven ustedes la palabra aquí, here, al final de la oración. Y la próxima semana cuando hagamos el tiempo, vamos a ver cuál va y en qué posición, ¿ya? Eso ya es un poquito más elaborado. I keep some things here. Yo guardo algunas cosas aquí. Guardo algunas cosas aquí. Siempre le pongo el yo, pero para que ustedes se ubiquen un poco. Pero en realidad, un buen traductor no te va a decir, yo guardo. Te va a decir de frente, guardo. Guardo algunas cosas aquí. ¿Ya? Muy bien. Ven ustedes ahí. Y they stayed here for a long time. Ellos se quedaron aquí por largo tiempo. Listo. Segunda palabrita. Ahí tenemos a otra palabra más. Un ratito, me permiten ver la hora para ubicarme. Eso, muy bien. En la segunda vemos una casita. Está lejos. Bueno, he tratado de ponerlo como sea, lo más pequeño posible para que se vea lejos. Y mira, mira, el hombre con su, con su dedo lo está apuntando. Está lejos, there, allá. Allá. Algunos lo traducen allí. Otros lo traducen ahí. ¿Ya? Siempre con un sentido de lejanía. ¿Ve? Ahí está. Para ustedes animados especialmente. Rose cuts her hair there. Rose se corta el cabello allí. 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 Allí se corta el cabello rosa. Allí. Ahí está. Siempre al final. Ven ustedes que el there también está al final. My car was crashed there. Mi carro fue chocado allá. ¿Está bien? Mi carro fue chocado allá. De ahí viene la famosa crash, ¿no? Ustedes dicen crash, ¿no? Un amor a primera vista, sí. ¿Ya? También significa esto. Our meeting took place there. Nuestra reunión tuvo lugar allí. Allí tuvo lugar nuestra reunión. Allí. Our meeting took place there. Ahí está. Allí. Y lo ven ustedes ahí. Hay una distancia ahí señalado por la flecha. Y al fondo está la casa. Debe de haber unos 15 a 20 metros. Pasamos. Pasamos. Y ahí tenemos otra más. Tenemos una casita. Y dice she's outside. Ella está afuera. Outside. Entonces es otro adverbio de lugar también. En la posición. Ella está afuera. Refiriéndose a la casa, ¿no? A eso se refiere. Ella está afuera. Outside. She is outside. Ella está afuera. Muy bien. We eat breakfast outside. Nosotros tomamos desayuno afuera. We eat breakfast. Ese eat también se puede poner con half, ¿ya? Half. Half. Eat breakfast y half breakfast es lo mismo. Es una frase verbal. Half breakfast o eat breakfast significa tomar desayuno. Luego, half lunch o eat lunch. Cualquiera de los dos es almorzar. Y luego, half dinner o eat dinner. Cualquiera de los dos es cenar también. Son de los más utilizados. Tanto half breakfast como eat breakfast. Cualquiera de los dos está bien dicho. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Y tenemos ahí. It's raining a lot outside. Está lloviendo bastante afuera. Afuera está lloviendo bastante. Está lloviendo bastante afuera. Ahí está. The children are praying outside. Los niños están jugando afuera. Los niños están jugando afuera. ¿Ya? Este children también en algunos contextos significa hijos, ¿no? Pero en este contexto sería imposible que signifique hijos. ¿Por qué no va a decir los hijos están jugando afuera? The children, los niños. Los niños están jugando afuera. Muy bien. Pasamos. Next. Y ahí tenemos lo contrario de outside. Inside. Vemos a la niña que ya se metió a su casita. Y está mirando más bien hacia afuera. ¿Ya? Pero ella está adentro. Por eso dice she is inside. Ella está adentro. She is inside. Ella está adentro. She is inside. Ella está adentro. Muy bien. Y nuestras oraciones son they are talking inside. Ellos están conversando adentro. They are talking inside. Ellos están conversando adentro. Something is to happen inside. Algo está por pasar adentro. Algo está por suceder adentro. ¿Ya? Están discutiendo dos personas y son muy violentas. Entonces, yo digo something is to happen. ¿Qué dice? Esta reunión ahora tiene minutos ilimitados. Ah, ya. Something is to happen inside. Algo está por pasar adentro. Y la tercera sería la siguiente. They are signing the contract inside. Ellos están firmando el contrato adentro. Ya. Han pasado a la casa y están firmando el contrato adentro. They are signing the contract inside. ¿Está bien? Pasamos al siguiente next picture. Siguiente foto. Y ahí en la siguiente tenemos. Oh, este señor va. Pero miren la flecha. Este señor va de subida. He is going upstairs. Él está yendo arriba. Él está yendo arriba. ¿Está bien? Profe, pero ahí hay una cuestión. ¿Por qué no ponerle teo? Teo acá. He is going to upstairs. ¿Ya? Si le ponemos el teo, como este verbo es de movimiento, como este verbo es de movimiento, entonces esta preposición sería de movimiento. Por lo tanto, ya no tendría repercusión en el upstairs. Por eso que cuando pones adverbio del lugar, tienes que poner el adverbio directo. Cuando es una sola palabra, especialmente en downstairs, upstairs, especialmente también en, por ejemplo, home. Home es otro de los que llevan eso mismo. Ustedes han visto go home, ¿no es cierto? Pero no han visto la palabra go to home, ¿ya? Sino go home de frente. Por ese motivo, ¿ya? No es para todas las palabras, ¿ah? No es para todos los adverbios. Pero lo que es up, lo que es down, lo que es home, va downtown, también he visto. Downtown también va sin el teo, ¿ya? Muy bien. Ahí está la oración. Your partner is waiting upstairs. Tu socio está esperando arriba. ¿Ya? Arriba hay una oficina. En el piso de arriba es upstairs, ¿ya? Y noten ustedes que la palabra upstairs viene, pues, de escaleras, ¿no es cierto? Esto de acá son stairs. Esto que ven ustedes a la izquierda son stairs. Entonces, acá tenemos un sustantivo compuesto. Stairs. Acá lo estoy poniendo acá a la derecha, arriba, superior. Stairs significa escaleras. Así. Escaleras. Gradas de una escalera. Sí, stairs. Y up significa para arriba. Por eso que toda la palabra es, lo traducen arriba. Pero lo que se, literalmente sería en el piso de arriba, ¿no? Subiendo las escaleras, mejor dicho. Subiendo las escaleras. ¿Ya? ¿Dónde está tu mamá? Subiendo las escaleras. Para no traducir eso, en español mejor decimos, en vez de decir, subiendo las escaleras, arriba. ¿Ya? Lo que se refiere es en el piso de arriba. O sea, subiendo las escaleras. Muy bien. Borramos ese ejemplo y nos vamos para la siguiente. It's better to put that table upstairs. Es mejor poner esa mesa arriba. ¿Ya? Esa mesa no cabe acá abajo. Mejor es ponerlo, poner esa mesa arriba. It's better to put that table upstairs. Muy bien. Ya que soy el hospedador, vamos a antir a esta niña, la señorita Sandoval. Muy bien. Y seguimos acá. I will sleep upstairs tonight. Yo dormiré arriba hoy. Dormiré arriba hoy. Yo dormiré arriba hoy. Quiere decir que tengo varios cuartos. Mi casa es grande. Tengo cuarto abajo. Tengo cuarto arriba. I will sleep upstairs tonight. Dormiré arriba esta noche. Perfecto. Ha quedado clarito. Y vamos con el next picture. Siguiente. Siguiente foto. Ahora tenemos lo contrario. Este señor más bien está bajando. Ah, miren. Está yendo hacia abajo, ¿ves? He is going downstairs. Él está yendo abajo. O sea, está bajando. ¿Ya? Y ahí tenemos. Joseph is watching TV downstairs. José está viendo televisión abajo. ¿Dónde está José? Está viendo televisión abajo. José. Joseph is watching TV downstairs. ¿Está bien? Muy bien. Y baja todo triste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está triste? Carol's bedroom is downstairs. El dormitorio de Carol está abajo. Where is Carol's bedroom? ¿Dónde está el dormitorio de Carol? Carol's bedroom is downstairs. El dormitorio de Carol está abajo. Next. Our living room is downstairs. Nuestra sala está abajo. Arriba hay solo dormitorios nada más. Our living room is downstairs. Nuestro dormitorio está abajo. Muy bien. Pasamos aquí a la siguiente. Next. Y en la siguiente tenemos... Downtown. Miren ustedes Lima. Si logran ver ahí... Mi pantalla es grande, grande, grande. Realmente yo sí lo veo claro. Pero no sé qué tan grande sea la pantalla de ustedes. Ya. It's very big in my case. Es bien grande en mi... ¿No? Son 24, 25 pulgadas. Es bastante regular. Ya. Y miren ustedes. Ahí está Lima. Y ahí le hemos hecho un cuadradito a Lima. Ese es un downtown. En el centro de la ciudad. Pero los que traducen... Ya no traducen. En el centro de la ciudad. Ya no repiten toda esa palabra. Si no dicen en el centro nada más. Igual que en español pues. Mamá, ¿dónde vas? Voy al centro. Te dicen. No te dicen. Voy al centro de la ciudad. Mamá, ¿dónde vas? Voy al centro de la ciudad. No te dicen así. Voy al centro. Ya. Pero se refiere al centro de la ciudad. Ahí está Lima. Lima cuadrada. Más o menos la avenida Bancai. ¿Qué más? La avenida Bancai. Este... La avenida Ancash, ¿no? Esa queda para el... Para el río Rimac. La avenida Tacna. Y la avenida Nicolás de Piero. La que da al parque universitario. Todo eso sería el downtown de Lima. Ya. Nosotros si hemos estado dentro de eso. Hemos estado en el downtown. Y todas las ciudades grandes o pequeñas tienen su downtown. Nueva York. Buenos Aires. Todos tienen su downtown. Ya. Generalmente alrededor del Palacio Municipal. Del City Hall. Entonces ahí está. Ahí está. Señalando cuál es el downtown de Lima centro. Y... They went to buy things downtown. Ellos fueron a comprar cosas. Al centro. O en el centro. También en el centro de la ciudad. She lives in the country. But works downtown. Ella vive en el campo. Pero trabaja en el centro. O sea, se refiere al centro de la ciudad. Ya. Este... También hay que recordar ese detalle. Country significa país. Pero cuando va con T-H-E. Significa campo. Por eso la mayoría de veces cuando los americanos... Quieren... Si esto significa campo. Acá le ponen T-H-E. The country. Así. The country. Por eso dice... Ella vive en el campo. Pero trabaja en el centro. Ya. Entonces... Hay que... Siempre... Tener en cuenta... Que country... No solamente es país. Como comúnmente lo conocemos. Sino que también puede ser... Este... Campo. Entonces la música country. Han visto ustedes que en Estados Unidos hay una música country. ¿No? ¿Cierto? Se refiere a música del campo. De los vaqueros esos. ¿No? De los vaqueros norteamericanos. A eso se refiere la música country. No se refiere a música país. Hay un concierto de rock en el centro hoy. Hay un concierto de rock en el centro hoy. Solamente un adelanto de la próxima semana. Una chiquita nomás. Miren. Lo vamos a ver de todas maneras la próxima semana. Cuando hay un lugar... Perdón. Un adverbio de lugar. Y un adverbio de tiempo. Ahí está. Este es adverbio de lugar. Y este es adverbio de tiempo. ¿Está bien? ¿Qué dice la regla? Cuando hay un adverbio de lugar. Y también hay un adverbio de tiempo. Primero tiene que ir el de lugar. Y después el de tiempo. ¿Está bien? Quédense nada más con esa idea. La próxima semana vamos a ampliar esta situación. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver bien. Cuando hay un adverbio de lugar. Y un adverbio de tiempo. En la oración. ¿Quién va primero? El adverbio de lugar va primero. Y después el adverbio de tiempo. Pero la próxima semana vamos a dar más detalles acerca de eso. ¿Ya? Muy bien. Ese es un adelantito de la próxima semana. There is a rock concert downtown today. Hay un concierto de rock en el centro hoy. En el centro de la ciudad se refiere. Pasamos. Next picture. Next picture. Y ahí tenemos. ¿Qué tenemos? Rafael. Mariana Rafael. Recién entrando. Marianita. O ha tenido algún problemita con el internet de repente. ¿No? Ahí tenemos un bosque. Miren. Un forest. Un bosque. Y es somewhere. 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 Somewhere quiere decir que en algún sitio. En algún lugar. Miren ustedes los signos de interrogación. No se sabe dónde, ¿no? Entonces, somewhere. En algún sitio. En algún lugar. ¿Ya? En algún sitio. En algún lugar. Creo que se quiere ir el internet. No creo. No me va a abandonar hoy día. Miren. Ahí está. En algún sitio. En algún lugar. Ah, pero profe. Antes de decirte esto. Vamos a escribirlo acá grandote. Para que no te vayas a equivocar. Y no vayas a decir. El profe no lo dijo. ¿Ya? Este somewhere. Voy a ponerle una flecha acá. Solo va con afirmativos. ¿Ya? La oración tiene que ser afirmativo. Para que tú le pongas somewhere. ¿Ya? Afirmative. Afirmative. ¿Ya? La oración tiene que ser afirmativa. ¿Ya? O la mayoría de veces. ¿Ya? Para no generalizar. La mayoría de veces es afirmativa. Gina is somewhere. Uy. Ya lo admití. Y otra vez. A ver. Gina is somewhere among the crowds. Gina está en algún lugar. Entre la multitud. Crowd es multitud. Bastante gente. ¿Ya? Y among es entre. Es igualito que between. Pero para varias personas. En cambio, between significa entre. Pero para dos personas. Entre tú y yo. Con between. Between. Entre. Entre el. Entre el lunes y el viernes. Con between. ¿Está bien? Entre mi casa y el colegio. Between. Pero cuando utilizas más de dos. Ahí es among. Ya. Entre mis amigos. Entre la multitud. Entre mi familia. Entre esa gente. Etcétera. Etcétera. Ahí es among. ¿Está bien? No olvidar ese detalle, por favor. Solamente cuando hay dos. Ya sea lugares. Cosas. Personas. Etcétera. Va between. Y en el resto. Va among. Entonces, si yo digo. Entre tú y yo. Este between. ¿Está bien? Entre nosotros. Ah, among. Gina is somewhere among the crowd. Gina está en algún lugar entre la multitud. Next example. Kathy lives somewhere in Lima. Kathy vive en algún lugar en Lima. Yo no conozco Lima. No sé. Pero Kathy vive en algún lugar en Lima. Le falta un poquito más de complemento. Este. Como por ejemplo. But I don't know where. No. Kathy vive en algún lugar en Lima. Pero no sé dónde. Podría ser un mejor complemento. Por cuestiones de espacio. Acá no le puse más complemento. I saw him somewhere. But I don't know where. Ajá. Acá puse lo que iba a poner acá. Lo vi a él. A él lo vi en algún lugar. Pero no sé dónde. A él lo vi en algún lugar. Pero no sé dónde. Lo vi en algún lugar. Pero no sé dónde. No me acuerdo dónde. I don't remember where. Bien. Next picture. Next picture. Y ahí tenemos una playita. Y ahí tenemos dos cositas. Si notan la playa. Hay dos cosas. Hay una carita que está infeliz. No. Es una carita que está triste. Y la carita que está triste representa a que con negativos, solo con negativos, significa en ningún lugar, en ningún sitio. Con negativos. Y con afirmativos, donde está el check de color light blue, de ese color celeste hay un check. Eso significa con afirmativos, significa en cualquier lugar, en cualquier sitio. Miren, ¿ah? Como con negativos significa en ningún lugar, en ningún sitio. Y con afirmativos, significa en cualquier sitio. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos uno con negativos. Significa en ningún lugar. I can't find my son anywhere. No puedo encontrar a mi hijo en ningún lugar. ¿Por qué acá significa en ningún lugar? Porque la oración es negativa. ¿Está bien? Porque la oración es negativa. No puedo hallar a mi hijo. No puedo encontrar a mi hijo en ningún lugar. Ahora vamos con una oración afirmativa. She could be anywhere in the park. Ah, esta es afirmativa. Mírame. Ella podría estar en cualquier lugar en el parque. ¿Ya? El parque es grande. ¿Dónde se ha perdido? Ella podría estar en cualquier lugar. En cualquier sitio podría estar en el parque. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esas dos definiciones con respecto a anywhere. Si veo que la oración es negativa, será en ningún sitio, en ningún lugar. Si veo que la oración es afirmativa, como el segundo ejemplo, entonces, ahí dice, en cualquier sitio, en cualquier lugar. ¿Está bien? Miren ustedes acá. Dice, we didn't go anywhere last night. Ah, es negativo. Entonces, quiere decir ningún sitio, ningún lugar. We didn't go anywhere last night. Nosotros no fuimos a ningún lugar anoche. Where did you go? Last night. ¿Dónde fuiste anoche? We didn't go anywhere last night. No fuimos a ningún lugar anoche. ¿Está bien? Muy bien. Ese detallito es el que algunos no se acuerdan a la hora del examen. Mucho cuidado. Esta palabra es muy importante. ¿Ya? Negativos en ningún lugar, en ningún sitio. Afirmativos en cualquier sitio, en cualquier lugar. Así como ven ustedes en el ejemplo. Este PDF, por supuesto, como todas las semanas, lo vamos a pegar en la sección materiales del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Pasamos entonces. Next picture. Y ahí tenemos el último de los pictures. Afirmativos en el extranjero. ¿Ajá? Afirmativos en el extranjero. Afirmativos en el extranjero. Toda esa frase está dentro de la palabra abroad. Una sola palabra, pero en español es una frase. En el extranjero. En el extranjero. O si no, al extranjero. Ahí tenemos ustedes, para que vean un poquito, algunas ciudades de Europa, algunas ciudades de Sudamérica, algunas de Norteamérica. ¿No es cierto? Ustedes ven acá a la izquierda, la Estatua de la Libertad, está en el puerto de Nueva York, ¿no? Mirando hacia Europa. ¿Ya? Ahí tenemos también el Big Bang. Ahí tenemos el Big Bang, que está en Inglaterra, en Londres, ¿no? En el Palacio del Parlamento Británico. Abajo creo que es el Partenón, ¿no? Ustedes me ayudan si fallo, ¿ya? Me ayudan si fallo. Está en Grecia, ¿no? El Partenón. Acá tenemos, esta es la Capilla Sixtina, ¿no? La Capilla Sixtina en el Vaticano. Acá tenemos el Cristo Redentor, que está en Río de Janeiro, ¿no? En Río de Janeiro está justo mirando hacia la playa también. Luego este es el Coliseo Romano. Esta es la Torre de Pisa, que está en Italia, ¿no? Y aquí tenemos a la Torre Eiffel, ¿no? Que está en los Campos Eliseos, allá en París, ¿no? Muy bien, tenemos ahí Francia, Italia, Roma, Brasil, el Vaticano, que es un país también, Inglaterra, Grecia y Estados Unidos. Diferentes países en el extranjero. A el extranjero, al extranjero o en el extranjero. Bueno, miren ustedes acá. Gina lives and studies abroad. Gina vive y estudia en el extranjero. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde estudia Gina? She lives and studies abroad. Ella vive y estudia en el extranjero. Next. This news came from abroad. Esta noticia vino del extranjero. This news came from abroad. Esta noticia vino desde el extranjero, ¿no? ¿Qué noticia es esa? Que ya están en Europa, están en la tercera ola y dicen que es muchísimo más mortal que la primera y la segunda. Vamos a ver qué tal es. Yeah. Y tenemos la tercera. They have a lot of money abroad. Ellos tienen bastante plata en el extranjero, ¿ya? Porque acá no pagan buenos intereses. Se han llevado toda su plata al extranjero. Por eso ellos tienen bastante plata en extranjero. Muy bien. Esa sería la presentación de las palabritas que hemos visto. Y ahora vamos que un adverbio de lugar también puede ser una frase, ¿no? Una frase verbal conocida como frase preposicional haciendo las funciones de adverbio de lugar. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos. Under the chair. Esa es una frase, ¿ya? Es una frase preposicional. ¿Ya? ¿Por qué frase preposicional? Porque tiene una preposición acá que lo presenta. Y también tiene un núcleo que es un sustantivo. Chair. Ahí está. Chair. Under the chair. Y este artículo, pues, este artículo es un modificador de chair. ¿Ya? Del núcleo de la frase preposicional. Y toda esta frase preposicional que ven ustedes acá es una frase haciendo de adverbio. Adverbio. ¿Está bien? O sea, semánticamente sería un adverbio. Por la función que cumple. Un adverbio de lugar encima. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Under the chair. Debajo de la silla. ¿Dónde está él? He is under the chair. Está debajo de la silla. Se ha puesto debajo de la silla. En este caso, pues, he es porque está identificando de repente a un animal, ¿no? Ya les he dicho ya que los animales llevan it. Excepto si es que ya se identifican. Y si es un animal que vive en la casa, ya sabemos que es he o she. ¿Ya? Ahí no le podemos decir it. Tenemos cinco años a un perro, ya sabemos cuál es su sexo, ¿no? No vamos a decir it a un perro que tenemos cinco años. A él ya le llamaremos he o she si es que es hembra o macho. ¿Ya? Ahí tenemos entonces on the table, en la mesa. Solo que como está sobre la mesa, le ponemos on. Eso lo hemos visto ya en segundo de secundaria, ¿no? On the floor, en el piso. Todos esos son lugares porque contestan a la pregunta where, ¿dónde? ¿Dónde debajo de la silla? ¿Dónde en la mesa? ¿Dónde en el piso? ¿Ya? Entonces, el adverbio del lugar siempre te va a contestar a la pregunta where, ¿dónde? Si no contesta a la pregunta where, ¿dónde? Entonces, no es un adverbio del lugar, menos. In my pocket, en mi bolsillo. In my pocket. In the fridge. En el refrigerador. In the fridge. Ya sabemos que in my pocket, en mi bolsillo, porque se supone que está dentro del bolsillo. Por eso dice in my pocket. In the fridge, en la refrigeradora. At the door, en la puerta. Where is your dad? ¿Dónde está tu papá? He is at the door. Él está en la puerta. Next to the TV. Al lado del televisor. Where is the money? ¿Dónde está la plata? Next to the TV. Al lado del televisor. At the corner, en la esquina. In the park. En el parque. In the park. En el parque. Algunos preguntan también esto de acá. Profe, ¿por qué le ponen in? ¿Por qué no sería at? At the park. Se le pone in porque la regla en inglés dice que cuando el espacio es demasiado grande, como un parque, por ejemplo, que es grande, hay que ponerle in. ¿Ya? Entonces, en el parque, si el parque es grande, no es un jardín, sino es un parque. Entonces, debemos decir in the park. Por ejemplo, zoológico, también lleva in. In the zoo. Porque un zoológico siempre es grande, ¿no es cierto? Beyond that house. Más allá de esa casa. Ahí está. Beyond that house. Más allá de esa casa. Beyond significa más allá. De. Ahead of me. Al frente mío. O sea, al frente de mí. Enfrente de mí también podría traducir, ¿no? Una mejor traducción. Enfrente mío. Enfrente de mí. ¿Está bien? Y el último, behind the door. Behind es detrás de. Entonces, detrás de la puerta. ¿Está bien? Noten ustedes que algunas preposiciones, miren, voy a darles este dato. No sé si lo recuerdan. Si lo recuerdan, qué bien. Y si no lo recuerdan, pues, para eso estamos aquí, ¿no? Pero miren ustedes este dato, ve. Este dato. Algunas preposiciones, como behind, llevan el de dentro de la preposición. O sea, behind no es detrás nomás. Sino detrás de. Mientras que hay otras preposiciones que el off lo tienen afuera. El de lo tienen afuera, como ahead. Miren, ve. Ahead. Enfrente de. Pero para decir de, tengo que ponerle off. Mientras que hay algunos que llevan el off dentro de la palabra. Como behind. También under. Acá, miren, a la izquierda, arriba. Al primerito. Under. También es debajo de. Ya tiene el off incluido adentro. Ya. El off ya lo tiene incluido dentro de la palabra. Entonces, tú no puedes decir under. Como muchos alumnos cometen ese error, ¿no? Profe, under of the chair. Ahí está. Under, debajo de. No. El off ya no va. Porque esta palabra lleva el off adentro de la palabra. Igual que behind. Behind también lleva el off adentro. Mientras que hay otros que llevan afuera, como ahead. Y otros más. ¿Ya? Entonces, no se vayan a olvidar esos dos tipos de preposición. Los que llevan ya la, el, el off, el de adentro. Y los que no, pues. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente. Y en la siguiente creo que tenemos el famoso practice. La pregunta uno está más fácil. Ya lo veo al alumno ya contestando de inmediato. A ver, me voy a poner un ratito así, listo para recibir la respuesta, chicos. Miren, esto está regalado para ustedes con mucho cariño. Miren la pregunta uno. An advert of place tell us the best action happens. How, when, or where? Ajá, chicos. Despierten, chicos. Está facilito. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, or Z. A, B, or Z. Sería la respuesta a esa pregunta, chicos. Un adverbio de lugar nos dice. ¿Cómo, cuándo, dónde la acción del verbo sucede? Facilice. A ver. ¿Nadie va a contestar? O es que él está llegando al tutor. Ah, acá está el chat. Acá está. Y no me ha dicho, miren, no me avisa nada de este chat. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el chat? Habían 17 respuestas y no me decían nada. Ah, ya, gracias, gracias, Karina. Dice que es el Taj Mahal de la India, esa que parecía la Capilla Sixtina, ¿no? ¿Saben cuál me faltó? Hay un farito ahí. No sé si ustedes pueden, ustedes me pueden ayudar. Ese faro, ¿a qué? Es un faro famoso, seguro, de Europa, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? Debe ser un faro famoso, por eso lo han puesto ahí. Sandoval dice la C. Karen Quispe dice la B. Coronel dice la C. Mía Muñico dice la C. Chucky Vilca dice la C. Vadillo dice la C. Vázquez dice la B. Carmen Vázquez, ya van dos con la B. Vadillo dice la C. Chávez la C. Jan Hachi la C. Chávez la C. Todo el mundo la C, pero hay dos que van con la B. Ah, tres. Karen Cruz, la B. Bien. A ver, ahí va. Es la C. Un adverbio de lugar nos dice dónde la acción del verbo sucede. ¿Dónde? No cuándo. Esa B que están poniendo esos tres alumnos que han puesto, ese es para la próxima semana, para el adverbio de tiempo. Cuando es el adverbio de tiempo, ahí sí es cuándo. Pero en esta oportunidad la respuesta es la C. Un adverbio de lugar nos dice dónde, dónde, en qué lugar, dónde la acción del verbo sucede. Con el otro sería cuándo. Un adverbio de lugar nos dice, con la B sería, un adverbio de lugar nos dice cuándo la acción del verbo sucede. O sea, cuándo sería para contestar ayer, mañana, la próxima semana, la semana pasada, anoche, etc. No, así no es. Es dónde, en qué lugar, dónde. ¿Ya? Por eso la respuesta es la C. Hemos tenido pues unos 20 acertados y solamente unos tres nada más. Pero para eso estamos para aprender, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos a la siguiente, chicos. Y la siguiente dice, which is correct. When it is raining, the kids have to stay. ¿Cuál es correcto? Cuando está lloviendo, los chicos tienen que quedarse indoors, indoors, inside. Eso vamos a aprender ahorita. Los que saben, por favor, quiero ver quién sabe. Y el que no sabe, ahorita le enseño. ¿Ya? El que no sabe, ahorita le enseño. No se preocupen, chicos. La dos es la C, dice Janjachi. Karen Quispe también está acá con la C. Vadillo dice la B. Janjachi la C. Coronel la C. Navarro la C. Pérez, Josecito Pérez la C. Brisa Rivas la C. Carmen Vázquez la C. Cristel Chávez la C. Chukivilca la C. Navarro la C o la B. Una de las dos, dice. Le faltó poner la A nomás ahí. La A, la B o la C es en la respuesta, profe. Muy bien, Jordan. Karina Pérez la C. Milaro Mamani la C. Jimena Sandoval la B. Ajá, están entre la B y la C. Ajá. Vamos a ver la respuesta. La A. La respuesta es la A. Es por eso yo les dije, no importa si no lo saben. Estamos para aprender. Miren B. No puede ser insights porque la palabra no es insights con S. La palabra es insights, así. Inside. Esa es, ese es el adverbio. ¿Está bien? Por lo tanto, la C está descartado. No puede ser la C. Porque la C dice insights con S. Ya, ahora la respuesta está entre la A y la B. Ya, la A y la B. Pero hay acá un pequeño detalle. Acá tenemos al verbo, mira, quedarse. ¿Qué quiere decir? Que acá tiene que haber un adverbio. ¿Sí o no? Porque el adverbio es el que modifica el verbo. Por lo tanto, acá necesitamos un adverbio, ¿sí o no? Acá necesitamos un adverbio en el espacio vacío. Pues bien, indoors es adverbio. Y indoor es adjetivo. ¿Y qué necesitamos acá? Acá necesitamos un adverbio. No necesitamos un adjetivo. Por lo tanto, la B también está eliminado. Me quedo con la A. Un adverbio. Un adverbio es lo que necesitamos. Entonces, cuando ustedes vean la palabra indoor, indoors, ya saben que es similar, pero no igual. Porque indoor es adjetivo y indoors es adverbio. ¿Está bien? ¿Y el adjetivo dónde va? ¿Se acuerdan ustedes dónde va el adjetivo? Al lado izquierdo de un sustantivo, de un sustantivo al lado izquierdo, ahí va el adjetivo. Entonces, para que sea esta la B, la correcta, acá tendría que haber un sustantivo y este lo modificaría, ¿no? Pero no ese es el caso. Acá necesitamos un adverbio. Por eso es, la respuesta es la A. ¿Está bien? Entonces, por eso les digo, si no lo saben, no hay ningún problema, lo estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, ya no te vas a olvidar ya. Veo indoor, ese es adjetivo. Veo indoors, ese es adverbio. Muy bien. Ya sabes que el adjetivo sirve para otra cosa. El adverbio sirve para otra cosa. Muy bien, ahí está nuevamente y pasamos a la siguiente. A la siguiente. Y ahí tenemos la pregunta tres. After it stops raining. After it stops raining, they can go. Después de que se detenga la lluvia, ellos pueden ir. Después de que se detenga la lluvia, ellos pueden ir. Ahí están las respuestas. Deben estar, ¿a ves? Uy, no me... Qué raro es este. El Zoom de hoy está rarísimo, ¿ah? En otras oportunidades me pasa la voz que hay un montón de entradas. Y ahora nada. Cristel dice, ajá, Pérez dice, José dice la B, Jordan de la Cruz dice la B, Chávez la B, Janjachi la B, Chucky Vilca también, Rivas, Cruz Hilario, Lía Pérez, María Muñico, Mía, perdón, Mía, Carmen Vázquez, Ispe Saavedra, Santa Cruz. Todos dicen la B solidariamente, efectivamente, chicos, no por algo ustedes están en selección porque son chicos muy inteligentes. Outside, esa es la... No puede ser outsides porque esa no es la palabra con S, ¿no es cierto? No puede ser outdoor porque si le ponemos con indoor y indoors y le hacemos el paralelo, ¿no es cierto? Este sería un adjetivo, ¿sí o no? Entonces, eliminado la A, eliminado la C, la B es la respuesta. Perfecto, chicos, muy bien pensado. Vamos a la siguiente. The office was closed, so we waited until it opened. La oficina estaba cerrada, así que esperamos hasta que abrió. A ver, chicos, voy a tener que mirar porque manualmente tengo que mirar porque resulta que no me pasa la voz. Otras veces se pone un color rojo acá y ahí dice hay cuatro, cinco, seis comentarios. Acá ahora nada, tengo que abrirlo yo para mirar. Muy bien, dice la cuatro, la A, Coronel dice la A, Quispe dice la A, Vadillo dice la B, la C, Vadillo dice la C, Sandoval dice la B, Chávez, Sancai, Cristel dice la A, Lía Pérez dice la A, Judith Cruz Hilario dice la A, Carmen Vázquez dice la A, Jordan Navarro dice la A, Jordan Navarro, la A, Evelyn Davila, la A, Jonathan Santa Cruz, la A, Karina Pérez, la A, Lizeth Janjachi, la A. Muy bien, al principio estaban entre la A, la B y algunos la C, pero ahora ya se han volcado todos hacia esa alternativa la A. Andrea Chukivilca dice la A, Andrea Chukivilca dice near, o sea la A también. Cerramos chicos, hay 22, no, 20, 20 respuestas de las cuales 15 son la A, hay 2 que son la B y otras 2 o 3 que son la C. Muy bien, cerramos, parece que Andreita Chukivilca fue la última en contestar. And the answer is la C, nearby. Profe, ¿por qué? Enséñenos, igualito chicos, lo vamos a enseñar ahorita, ¿ya? Near significa cerca y nearby también significa cerca, pero hay una gran diferencia, nearby es adverbio. Near es preposición, preposición, near es preposición, entonces este significa cerca, pero tengo que ponerle cerca de mi casa, cerca de la universidad, cerca de la esquina, cerca de, cerca de, cerca de ese edificio. Así, porque es una preposición, mientras que nearby es un adverbio, nada más cerca, significa cerca, entonces acá que necesitamos, estamos con el verbo esperar y acá necesitamos que significa solamente cerca, ¿sí o no? Bueno, entonces dice, la oficina estaba cerrada, así que nosotros esperamos cerca hasta que abrió, entonces por eso la respuesta es la C, ¿está bien? Entonces por favor apuntar también esta enseñanza de ahorita, near significa cerca, pero es una preposición, porque no solamente significa cerca, sino cerca de, cerca de. Entonces quiere decir que este near tiene el of ahí adentro, igual que les enseñé en la, en el cuadro pasado, ¿se acuerdan? Que les enseñé que hay unos, algunas preposiciones que llevan el of, el de adentro, pues near también lleva el de adentro. Entonces near significa cerca de, cerca de mi oficina, cerca de, del parque, cerca del banco, cerca del supermercado, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Cerca de, mientras que near, nearby es un adverbio, significa cerca, solito, cerca, nada más, es un adverbio. Por eso la respuesta es la C, ¿está bien? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, esa es nuevamente la respuesta. En la siguiente tenemos, a ver, tenemos ahí el number five. There was nowhere to sit, so we had to just stand. There, where, thereby. A ver, Vadillo dice la A. Coronel dice la A. Muñico, Mía dice la A. Jimena Sandoval dice la C. Ajá, Jimena está pensando como el anterior, ¿no es cierto? Con near y nearby. Entonces ella lo asocia también acá, there y thereby. Le da un paralelismo ahí. Muy bien, Jimena Sandoval, la C. Quien más, el resto la A. Vadillo, Coronel y Muñico, está por la A. Mamani Milagros también dice la A. Chukivilca apoya a su compañera Fiorella, no, no, perdón. A Sandoval, a Jimena Sandoval, dice Derbae también. Chukivilca. Salvo que lo estén buscando en el Google, ¿no es cierto? Por eso demoran tanto. No estén buscando en el Google, pues chicos, estamos para aprender acá. Carmen Vázquez dice la A. Muy bien, cerramos entonces. Y nos vamos a la respuesta. Dir, la A. ¿Ya? No puede ser thereby porque thereby es un conector. ¿Ya? De este modo. Así que. ¿Ya? Eso es lo que significa thereby. Es un conector de oraciones. ¿También? Este. Yo estudio bastante de este modo. O, perdón, trabajo bastante. De este modo me gano la vida. ¿Ya? Para eso es un conector de oraciones. Es el thereby. Mientras que el there sí es lo que hemos aprendido hace un lugar. Hace un tiempo. Hace un rato. Es un adverbio de lugar. There. Entonces dice, no había ningún sitio para sentarnos. Así que tuvimos que pararnos allí. Allá. There was nowhere to sit, so we had to just stand there. Muy bien. Ahora sí es there. Bastantes acertaron. If tickets are in number, it means you can sit. Si los tickets no están numerados, esto quiere decir que podemos sentarnos. Esto sí lo hemos visto, ¿ah? It's the answer. It's the answer. La B, dice Chávez. Cristel Chávez, la B. Mia Muñica, la B. Cristel, otra vez. José Pérez, la B. Rocha, la B. Mamani, la B. Cruz Hilario, la B. Jan Hachi, la B. Rafael, la B. Borja, la B. Chucky Vilca, la B. Vázquez, la C. Uy, hay una C, ¿ah? Este, Rivas, la B. Santa Cruz, la B. Y Quispe Karen, la A. ¿Está bien? La A. A ver, la respuesta es anywhere. Anywhere. Yo les dije hace un ratito que anywhere significa en cualquier sitio, en cualquier lugar, cuando la oración es afirmativa. Y significa ningún sitio, en ningún lugar, si es que la oración es negativa. Pues bien, ahí está la coma, miren ustedes la coma, que separa las dos oraciones. Y la segunda oración, ¿qué es? Afirmativa. Por lo tanto, anywhere significa en cualquier sitio, en cualquier lugar. ¿Y qué dice acá? Si los boletos no están numerados, si los boletos no tienen número, eso quiere decir que nos podemos sentar en cualquier sitio, anywhere. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, if the tickets aren't numbered, it means you can sit anywhere. ¿Por qué no elsewhere, profe? También el elsewhere parece que era el elsewhere. No, en cualquier otro sitio. ¿Ya? En cualquier otro sitio comparado con el de ahí. Ahí sí es elsewhere. ¿Ya? Elsewhere. Ahí sí podría ser elsewhere. Por ejemplo, en español podríamos decir, oye, ella no está aquí. Sí, nos dijo que iba a estar aquí, ella no está aquí. Debe estar en algún otro sitio. Ahí sí, él es elsewhere. ¿Ya bien? Pero acá tiene la previa, la oración previa, tiene otra connotación. ¿Ya? Muy bien. Vamos a las siete. Y vemos la hora. ¡Uy! Las siete será la última, chicos. El resto ya lo vemos en... Ahí está las siete. I hate looking. Este está facilísimo. From high places, I have fear of hate. Odio mirar para abajo de los lugares altos. Tengo miedo a las alturas. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí está la respuesta. Van cuatro. La C, Sandoval. Ah, no, esa es su respuesta anterior, ¿no? Sandoval dice... No, Vadillo. Vadillo dice down, o sea, la C. Navarro, la C. Pérez, la C. Mamani, la C. Quispe, la C. Pérez, la C. José. ¿O no es José? Sí, José. Mariana, Rafael, la C. Jan Hachi, la C. Cristel, la C. Mía Pérez, la C. Todo el mundo la C, menos Navarro. Jordan Navarro dice la A. Él quiere ganar solito. Muy bien. En Chukivilca dice la C también. Muy bien. Entonces, acá lo que tenemos que entender es de que hay algunos verbos, verbos, como look, por ejemplo, que utilizan... Como look es un verbo de percepción, entonces, cuando es up, es mirar para arriba. Cuando es down, mirar para abajo. Cuando es out, mirar para afuera. Cuando es in, mirar para adentro. Entonces, no necesita ahí ponerle under, ni underneath, ni nada por el estilo. ¿Está bien? Entonces, es look down. Muy bien. O sea, miró hacia abajo. Odio mirar hacia abajo de los lugares altos. Tengo miedo a las alturas. Es down, como lo dijeron casi todos los alumnos, excepto un alumno. ¿Ya? Perfecto, chicos. Miren ustedes qué rápido pasa la hora. Lamentablemente se terminó la clase. Ya son nueve en punto. Y me despido de cada uno de ustedes, chicos, con un fuerte abrazo. Que les vaya muy, pero muy toda la semana. Y que nos vemos la próxima semana, ¿ya? A este...